El Perú es, quizás, en América del Sur, uno de los países más importantes histórica y culturalmente. Sus orígenes se remontan a las culturas pre-incas, luego a la creación del poderoso Imperio Inca y su expansión en todo el territorio del Tahuantinsuyo, y posteriormente a la conquista de toda América del Sur, salvo la colonia portuguesa, por parte de los españoles. Este territorio tan vasto va a ser parte de un imperio en el que nunca se ponía el sol. La independencia para los peruanos significa la pérdida de ese inmenso territorio para la creación de pequeños países. No importa lo que digan los historiadores y políticos. Esa fue una pérdida. Sin embargo, y a pesar de que en los años siguientes a la independencia, el Perú siguió perdiendo territorios, ya sea por malas transacciones o por guerras fracasadas, siguió conservando aquellos sitios que fueron los orígenes de las culturas pre-incas, Caral, Paracas, Chavín, etc. Los centros de gobierno del Imperio Inca, Cusco concretamente, y los centros de gobierno y control del Virreinato del Perú, del Imperio Español, Cusco, Lima, además de los centros culturales de esa colonia, Huamanga, Arequipa, Cajamarca, etc. Perdimos territorio, pero nuestros centros culturales siguen estando. Aún cuando el territorio se dividió, todos los centros culturales de América del Sur se han mantenido dentro del Perú. Pero, ¿qué es la cultura peruana? ¿Dónde está su riqueza? ¿Cuánta riqueza tiene? Normalmente la riqueza de los pueblos está concentrada en su cultura, en su arte, en aquello que queda para la posteridad. Y bien, de eso nosotros tenemos bastante, porque quizás el modelo lo dio la cultura inca. Los incas, cuando empezaron a conquistar territorios, empezaron a conquistar terrenos y a diferentes pueblos y culturas, lo que hicieron fue integrar a los pueblos y a las culturas que conquistaban. Tenían un sistema bastante sencillo. Convertían a la nobleza del pueblo conquistado en su personal de confianza y en su servidumbre. Este sistema tan importante en la conquista y en el desarrollo inca va a ser utilizado de la misma manera cuando llegan los españoles. Los españoles, en el momento que conquistan y que toman el control del territorio, siguen el mismo modelo y convierten a los incas, a la nobleza inca, en su servidumbre. A estos los van a llamar llanaconas. Pero además de eso, cumplen con una orden que viene desde España. Les ordenan a los conquistadores casarse con la nobleza inca, para así hacerse dueños de todos los territorios que les correspondían a ellos. Un sistema utilizado en Europa para la conquista de territorios y que se aplicó exactamente de la misma forma en el Perú. La conquista, como todos sabemos, fue una de las cosas más sencillas del mundo. Casi fue un paseo turístico en el cual los propios quechuas traicionaron a sus gobernantes incas, apoyaron a los conquistadores y lograron retirar a este poderoso imperio y salir del yugo de esa dinastía que seguramente no les agradaba mucho. Más allá de las barbaries típicas de toda conquista, la nuestra tuvo un proceso sumamente importante de integración. Aunque a muchos no les guste oír eso, lo que nosotros vemos en el mundo del arte es justamente integración y nunca separación. Todos los trabajos y todos los archivos y todos los cuadros y todos los centros de arte donde se juntaron la cultura española con la cultura inca, lo único que encontramos es integración y en ningún momento separación. Y esto es un punto importante de entender cuando se habla de la cultura peruana. Ahora hay que hacer un paréntesis para entender lo que estaba sucediendo culturalmente en Europa. Europa estaba con todo un proceso de cambio cultural. Había estado en el proceso del renacimiento y se iniciaba y se metía en el mundo del barboco. Un arte que va a predominar por varios siglos en este continente y que inevitablemente va a llegarnos a nosotros. El barboco, la llegada del barboco, la llegada de la conquista en el periodo barboco para el Perú es fundamental porque el barboco es una corriente humanista, principalmente humanista, para la cual el humano está por sobre todo. Gracias a esto y gracias a que en este periodo nos llega la conquista, es que no nos extinguieron, no desaparecieron a los nativos de América del Sur, ni dentro del continente latinoamericano. Pero además lograron un trabajo de integración que se va a ver sobre todo muy marcado en todas las artes, en la pintura, en la arquitectura, en la música y otras más. Si los incas eran cultos, como siempre nos han dicho, su reacción frente a la llegada de la cultura europea tuvo que haber sido positiva. Es imposible que un pintor incaico que solía trabajar con tintes no le haya llamado la atención el uso de óleos, con los cuales podía desarrollar otro tipo de pinturas más evolucionadas. Un músico que tocaba zampoñas, trompetas y tambores no pudo haber quedado desatento a la llegada de órganos y violines. Tuvo que haberle elevado, emocionado de alguna manera. Esto es un aspecto fundamental para lo que viene ahora. La llegada de la música y el arte en el periodo de la colonia. Y la integración de esta música con la música incaica. Pensemos que no tenemos ninguna escritura de la música incaica, si es que hubo alguna. No la hemos encontrado o no la hemos podido descifrar hasta este momento. Nuestra única referencia es la música que se escribió durante la colonia y que fue escrita por los descendientes de los incas. Sí, el sistema fue así. Cuando llegaron los españoles, ordenaron que se les enseñe a los hijos de los llanaconas, a los hijos de los incas, que se les enseñe contrapunto, a tocar instrumentos y a cantar. Y esos músicos, aquellos que aprendan contrapunto, composición, aquellos que aprendan a tocar instrumentos y aquellos que aprendan a cantar, van a ser los que van a crear la música de la colonia durante casi 300 años. La música llega en un periodo en el que la polifonía está en su auge. En Europa se escriben obras a 32 voces, a 36 voces, a 40 voces, para 3 coros, para 4 coros. Se acostumbra el motete, se acostumbra el cano. La escritura es complejísima y de un desarrollo de elaboración bastante matemático. Esto es lo que va a llegar hacia el 1530 y hacia el 1600. Esto es lo que se va a enseñar y esto es lo que se va a escribir y se va a conservar en los archivos, principalmente del Perú. El mundo del arte es bastante extenso en todo el territorio de América del Sur. Yo solamente me voy a concentrar ahora al tema musical, aunque lo voy a conectar inevitablemente con algunas otras artes porque, a diferencia de nosotros, que tenemos bastantes especializaciones, durante el barroco y durante el siglo XVI, lo que se acostumbraba es que todo esté integrado. Bien. ¿Cómo sabemos qué cosa se hizo? ¿Cómo sabemos qué cosa se trabajaba, qué cosa existía durante la colonia? Pues toda esta información la tenemos solamente gracias a archivos, a manuscritos, a papeles, principalmente papeles, cuadros, papeles, papeles y más papeles con un montón, un montón de escritura. Y uno de esos grupos de papeles trascendentes son aquellos que conservan la música que se escribió durante tres o cuatro siglos en América del Sur. Los archivos más importantes en toda América del Sur se encuentran en el Perú. El más importante, con seguridad, es el de Cusco, el del seminario San Antonio del Cusco y luego el de Lima, el del Arzobispado de Lima. Son los dos archivos con material, partituras, material histórico, importante. Son los sitios donde podemos encontrar la información de cómo era nuestra música, cómo eran nuestras fiestas, cómo eran nuestros rituales y cómo eran muchas de nuestras costumbres a través del sonido. Juan Carlos Estensoro cuenta que los archivos se concentraban todos en la ciudad del Cusco. Cusco era un eje cultural durante la época de la colonia. Y que de este sitio salían en diferentes épocas a diferentes sitios. Viajaban a Quito, viajaban a Lima, viajaban a Potosí, a diferentes lugares. Pensemos que la casa era bastante grande. Entonces viajaban a una presentación en Quito y luego regresaban a Cusco. Y viajaban a una presentación en Potosí y regresaban a Cusco. Por supuesto en el camino algunas cosas se perdían, algunas no volvían. En todo este viaje de cosas nos llegó la independencia. Las partituras quedaron donde llegó el momento de la independencia y simplemente pues quedaron ahí. Hoy en día son patrimonio de estos países. Pero originalmente fueron parte del archivo de Cusco. Este archivo es importante en dos sentidos. Primero porque conserva las obras de este periodo de la colonia. Pero además muestra en estas partituras la evolución de la escritura musical. Desde el sistema mensural, un sistema usado en el siglo XIII y XIV, y que por alguna razón misteriosa se siguió usando en Latinoamérica, hasta nuestro actual sistema de composición. El archivo es como un manual de cómo evolucionó la música en América del Sur. Ahora vamos un poco más adentro. Vamos a ver los manuscritos. Los manuscritos están hechos sobre diversos tipos de papeles. Están escritos a veces sobre contratos. En la parte posterior del contrato se escribía una partitura. El papel no era una cosa que existiera en cantidades enormes durante la colonia. Entonces había que usar el papel al máximo. En muchos casos podemos encontrar, en la parte posterior de los manuscritos, algún contrato, algún acuerdo o algún documento. Podemos encontrar también pagos por las obras que se hicieron. Se pagaban con topos de tierra o alguna cosa por la composición de alguna obra. Pero además podemos encontrar programas. Saber qué cosas se hacía en Corpus Christi, la presentación de Corpus Christi, o en la Semana de Corpus Christi, porque detrás de las partituras está el programa de las obras que se tocaban en esta presentación. También está la información de cómo se escribía y cómo se hablaba, porque son manuscritos y la gente escribía normalmente como hablaba. No encontramos un latín puro, no encontramos un castellano puro, sino que encontramos un lenguaje mezclado, que es evidente, es el lenguaje del periódico. Es interesante dentro de estos archivos, quizás uno de los más importantes, es sin duda el ritual de Juan Pérez de Boca Negra, en el cual se encuentra el Hanakpacham. Este ritual es, si no estoy mal hasta el momento, el único que contiene escritura del almara y el quechua, además del latín y el castellano, en un solo libro, en el que existe una colección de alrededor de quince cantos, de los cuales tan solo conocemos el Hanakpacham. ¿Por qué es importante este libro? No solamente es importante por el Hanakpacham, sino porque es la traducción o es la transcripción, para ser más exacto, del idioma quechua en el castellano de esa época. Si nosotros leemos el texto del Hanakpacham como está escrito en el ritual, podemos entender cómo se pronunciaba el quechua y cómo eran las palabras en aquel entonces. Esa es la mejor referencia que tenemos del quechua original, del quechua del 1500 y anterior. Los archivos, la música que va en cada uno de ellos, es una mezcla de elementos europeos con elementos incaicos. Y esto es lo que lo vuelve valioso. Nosotros podemos escuchar en Pepsi una obra de Bach, con toda la estructura, con todos los conceptos de Bach. Aquí, en Perú, vamos a escuchar una obra con elementos de la técnica europea, en los que se incluye elementos del sonido que tenían los nativos de la región. Exactamente lo mismo que sucede con los óleos, con nuestras pinturas, la pintura colonial, que incluye alrededor de la obra principal elementos de nuestra fauna y de nuestra flora, entre otras cosas más. El archivo de Cusco estuvo guardado por años. Desde el momento que llegó la independencia, pues había cosas más importantes que resolver, que tocaron la música de los archivos. En 1950, Rubén Vargas hace el primer hallazgo, encuentra estos manuscritos metidos en un cajón y hace un primer pequeño inventario. Hacia los años 70, Albon Gabel y Samuel Claro vuelven a revisar el archivo y hacen un inventario más grande, en el que encuentran alrededor de 390 obras. Es un catálogo bastante básico, pero es una muy buena referencia. El año 2000, José Quesada Maquiavelo vuelve a hacer un nuevo catálogo, vuelve a hacer una revisión y logra encontrar 402 obras, que son las que publica en uno de sus libros. Tanto Von Gabel como Samuel Claro, además realizan unas primeras transcripciones de las obras. Hacia los años 80, Aurelio Tello realiza otra publicación en la que recoge no solamente obras del Cusco, sino obras de Lima y hacen unas pequeñas publicaciones. El conjunto de publicaciones hechas hasta la fecha de este archivo es alrededor de 40 obras, de las casi 500 que hay. El 2007, El Arzobispado del Cusco, que en ese momento contaba tan solo con los catálogos que habían publicado con anterioridad y que deseaba un catálogo exclusivo, personal, me solicita que realice una nueva catalogación, un nuevo registro. Yo para hacer este trabajo puse como condición que debía entrar permanentemente con alguien del Arzobispado durante todo el proceso del registro. Quien entró conmigo a ver todo el proceso fue justamente el encargado del archivo, el padre Ernesto Pucho Dolmos y algunos seminaristas. Es aquí cuando nace el proyecto Mensurabilis. Cuando El Arzobispado me pide que realice el trabajo de catalogación, se hace un proyecto un poco más grande. No solamente había que catalogar, había que registrar todo el material, había que catalogarlo, había que realizar un proceso de investigación, transcripción, publicación, difusión y puesta en valor. El final del proyecto implicaba que estas obras se pongan en un museo para exhibición, algunas de ellas. El registro fotográfico tomó alrededor de tres meses. La catalogación tomó casi un año, pero luego fue modificada, fue elaborada, fue mucho más procesada, pues yo tuve varias dificultades en el momento de catalogación. Había registros anteriores que fueron útiles, tanto los de Pongabe, los de Samuel Claro, los de Rubén Vargas, el propio Quesada. Fueron sistemas de catalogación que me sirvieron mucho para encontrar y detectar las obras. Pero había muchas obras que tenían errores. O sea, estaban, por ejemplo, algunas obras estaban como una sola y en realidad eran dos. O había obras que estaban separadas y en realidad eran una sola. Había partituras partidas y gracias a mi sistema de catalogación las pudimos unir. Hicimos todo un trabajo de conectar partituras. Pero esto gracias a que creé un sistema que tiene 42 campos de búsqueda. Cuando yo trabajaba, me encontraba con una partitura y 300 páginas después me encontraba con otra que se parecía a aquella que había visto antes. ¿Cómo podía conectarla? Si no tenía un buen sistema de catalogación, pues me podía pasar horas volviendo a encontrar la primera página. Mi sistema de catalogación incluye, además de los títulos, autores, el código, número de imagen, que son los usuales en los sistemas tradicionales de catalogación, campos como, por ejemplo, el de las dedicatorias, firmas, color de tinta, manchas, sellos, etc. Tipos de grafía, tipo de papel y otros vínculos que me van a permitir conectar y encontrar partituras de mejor manera. Gracias a esto es que he podido reordenar el archivo y luego, a partir de él, poder buscar obras que faltaban, que se encontraron como parte de un listado y que son parte de los catálogos anteriores. Por ejemplo, hay obras del catálogo de Gómez Vargas que no se encuentran en el archivo actual, o obras en el catálogo de Von Gabel que no están en el archivo actual. Entonces yo, adicionalmente a esto, hice un catálogo de obras perdidas. Está en internet, está en mi página, lo pueden ver con toda la calma del mundo. Varios investigadores lo han considerado uno de los más importantes en el mundo de la investigación. Bien, hablemos un poco de este trabajo. Yo, de formación, soy compositor. La investigación es una cosa que surgió a partir de estos archivos. Tengo formación en física y, por tanto, tengo experiencia en la investigación, pero no es mi campo. Cuando estábamos trabajando en el proceso de catalogación y registro de las obras, el arzobispo de aquel entonces, Monseñor Juan Antonio Garte, me solicitó que transcriba una de las obras. Yo, muy suelto de huesos, agarré y escogí una pieza al certamen de amores y la transcribí. En una semana la obra estaba lista. Se la pasé al arzobispo. El arzobispo, estábamos muy cerca de la Navidad. El arzobispo, sin tener mucha idea de cómo sonaba esto, me dijo, ¿y lo podemos cantar para Navidad? Yo le dije en ese momento, es imposible. En Cusco no tenemos ningún coro que esté preparado para cantar esta partitura. Por supuesto, cuando él escuchó la obra, que ahora van a oír, pues pensó, pues definitivamente en Cusco no tenemos un coro que haga esto. La investigación partió en ese momento. Yo seguí investigando y seguí encontrando diferentes cosas en cada partitura que me adentraron mucho más y más en la investigación. En buscar más archivos, en buscar más libros, en buscar más documentación, en pasármela leyendo antigüedades. Escuchemos al certamen de amores primero. Perú. Perú. Lagunaína granana... Segunda. Perú. 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 La siguiente obra que revisé fue el Hanapatchav. El Hanapatchav tenía un problema. El manuscrito tenía unas notas y las transcripciones tenían otras. Literal, técnicamente, un sostenido. Fue todo un tema investigado del sostenido y por qué había un sostenido y por qué no había un sostenido. Para la gente que no es especialista en música, esto puede ser completamente indiferente. Pero para los músicos, un sostenido significa que estamos en la época del periodo temperado, y eso es en 1650, 1650, 1660. Y si no tiene un sostenido, estamos en el periodo modal y eso quiere decir que estamos en el 1500. Esta obra se escribió en 1610. Entonces, lo más probable es que estamos en el sistema modal y el sostenido no existe. Pueden ver ese video, también es parte de mi canal, lo pueden ver con toda la calma del mundo. ¡Gracias! 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 Pero quizás la más importante de todas las obras fue la tercera que transcribí. Una que se llama Varro Remedio, en la mayoría de catálogos aparece como para vencer al tirano, porque la mayoría de investigadores no ha conectado esta obra con unas obras separadas, con unas páginas aparte, en las que le dan el título de Varro Remedio y no para vencer al villano, que son las primeras palabras del texto. Esta es una obra importantísima, porque es de las pocas que tiene el archivo en la que todas las partes están en un solo pliego. Está la partitura orquestal. Esta partitura tenía algo singular para mí. El uso del tiempo perfecto y el tiempo imperfecto. La aparición de notas coloradas y valores distintos a los que yo estaba acostumbrado. A partir de esta investigación, de la cual voy a hablar más adelante en siguientes videos, voy a dedicarles solo un video a hablar de esta obra, es que yo empecé a involucrarme mucho más en la investigación, pero no en la que suelen realizar la mayoría de investigadores, que se van a la parte histórica sobre todo. A mí me interesaba revisar la parte de escritura musical. Y esto va a generar todo un tema de cuestionamientos largos a lo largo de mi vida de investigación, de la que voy a hablar también en videos siguientes. Y entonces, Entonces yo continué con mis transcripciones, continué con mi investigación, la investigación del barro de medio me obligó a investigar y trabajar tres obras más, a este sol peregrino que tenía un problema similar y por último cuando el bien que adoro, que fue la obra crítica porque era en la que se tenía que demostrar que esto funcionaba, que mis teorías funcionaban sobre las teorías de los demás. Pasaron este, tuve en algún momento diversos puntos de vista en una reunión en Uruguay, muy interesantes, porque plantearon cosas que yo no pude resolver en ese momento en Uruguay, pero que por supuesto las resolví después y que me permitieron demostrar que mi teoría sí estaba correcta sobre la teoría de los demás. Y esto es importante y de esto voy a hablar en los diferentes capítulos que vengan, porque vamos a hablar de música antigua. Hacia el año 2014, con una gran cantidad de investigación avanzada, con proyectos de publicación a medio camino y con muchos descubrimientos a partir de estos archivos en todo el proceso de investigación, apareció una persona fundamental, un empresario que creía en la cultura. Fernando Álvarez de Coriexpo en 2014 me solicitó realizar un evento religioso, para lo cual necesitaba un coro y una orquesta barroca. Cusco no contaba con ninguno de estos dos grupos. Entonces él se propuso traer de Lima a estos dos elencos. Pensando en que estos elencos llegarían a la ciudad, él me sugirió por qué no empezamos el festival este año. El grupo Artifex, a cargo del maestro Luis Chumpitazzi, y el grupo vocal de cámara del Ministerio de Cultura, a cargo del maestro Javier Zúnico, llegaron para este evento. Empezar el festival era ideal. Y entonces programamos, después del evento religioso, al día siguiente, realizar dos conciertos, uno con un grupo de cámara y otro con un grupo vocal. Era necesario incluir un grupo de Cusco. Cusco no tenía en ese momento un elenco que pudiera realizar un programa baboco. Nuestra opción fue, lo pensamos, pensamos en las chaiñas. Era la opción más cercana al estilo baboco, aunque bastante lejana por periodos, pero bastante cercana por elementos musicales. En ese momento, un grupo de cuerdas se juntó con los cantantes y me propusieron un proyecto en el que se presentaba música de suola y de compañero. Nada podía ser mejor. Teníamos tres días para hacer un festival. Adicionalmente a eso sucedió algo muy especial. En los mismos días, el arzobispado de Cusco decidió una carta de un maestro músico del Vaticano que ofrecía venir y que solicitaba tocar en los órganos de la catedral. Sergio Militello llegaba justo en los días en los que nosotros teníamos programado el festival. Yo me comuniqué con él y le pedí que sirve el festival. Algo que por supuesto él aceptó encantado. Y es así como el primer festival dio luz. Teníamos tres conciertos nacionales y nada menos que un organista del Vaticano observando este primer festival. El festival se creó con tres objetivos concretos. El primero, el de difundir la música de los archivos del Perú. Principalmente los de Cusco, pero fundamentalmente todos los del Perú. El segundo, el de buscar el material que existiera en las diferentes regiones y poder integrarlo y poder trabajarlo en equipo para rescatar las obras perdidas durante años. Encontraba el material que había sido perdido y empezaba un proceso de búsqueda. Ya sabíamos que había mucho material que no estaba en ninguno de los archivos. El tercero, y para seguir el modelo barroco, el de integrar, volver a integrar a los diferentes países en esta búsqueda de los archivos. Entonces, evidentemente, teníamos que crear un festival internacional en el que trajéramos investigadores que nos ayuden a conectar nuevamente todo esto que había sido desconectado durante los años. En el camino, el festival fue creciendo y fue tomando formas más elaboradas. No solo traíamos música. El plan era presentar todo el arte barroco a través de conferencias, conciertos, clases maestras y otras. El festival se inició en Cusco, que va a ser el núcleo permanente de este, pero en el camino vimos la necesidad de proyectarlo a otras ciudades. Justamente porque los archivos no se encuentran todos en Cusco, se encuentran en diferentes ciudades del Perú. Entonces, nuestros objetivos principales fueron aquellas ciudades donde sabíamos que fueron centros culturales durante los periodos incaicos y coloniales. Así, el festival, al tercer año, no solamente se hizo en Cusco, sino que se hizo también en Arequipa. El segundo año propuse una novedad en el festival, un concierto de campanas. Se me ocurrió la idea de generar un diálogo entre las campanas de la ciudad del Cusco, que tuvo mucho éxito. Al subsiguiente año, cuando empezamos el festival en Arequipa, se repitió el modelo con bastante éxito. Es quizás de las cosas más atractivas que tiene el festival, con algunos proyectos musicales concretos. El tocar campanas no es una cosa fácil, el sonido viaja de una campana a la otra, el campanero no oye lo que está sucediendo en el otro templo. Es un problema técnico bastante interesante. Los festivales se han desarrollado con artistas de diferentes países. Por supuesto, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, México, Noruega, España, Italia. Y por supuesto, el festival continúa y se siguen trayendo gente de diferentes lugares que se van conectando. El año pasado, el 2019, pues el mundo se llenó de una gran tristeza. Mucha gente empezó a morir. Y entonces yo decidí este festival, el del 2019, dedicárselo a esta gente. Y no como un festival con la algarabía que se suele hacer, el festival tradicionalmente, sino como un homenaje en silencio a todos ellos. Si ustedes ven al final van a ver un afiche, que es el que se usó el año pasado. Por supuesto, no hubo ningún concierto porque lo dedicamos en silencio a todos aquellos que se fueron. El festival es un proyecto que se realiza en los templos y lugares donde se realizaban las obras musicales durante la colombia. El encanto del festival es justamente el uso de estos espacios para presentar obras que se tocaron hace 300, 400 años en estos lugares. Plantear un festival virtual es, desde mi punto de vista, como quitarle el alma al festival. El trabajo virtual tiene muchos encantos, tiene muchas ventajas. Me permite conectarme con mucha gente inmediatamente y permite, por ejemplo, realizar una conferencia a nivel internacional sin mayor problema. La última cosa que durante el proceso del festival era bastante complejo. Pero a nivel de orquesta, a nivel de sonido, depende de otras cosas. No depende de la destreza del músico. No depende de la destreza armónica o la destreza acústica del músico. Ni del equilibrio que haga con sus voces. Por ejemplo, si va a presentar un coro. Quiero que mis bajos en este momento suenen más altos y quiero que mis sopranos ahora predominen y quiero que mis tips hagan determinadas cosas. Eso lo hago yo cuando trabajo presencialmente con un coro en un determinado espacio. El espacio me va a generar una necesidad de dirigir y equilibrar el sonido de una forma u otra. Cuando trabajo virtualmente, todo ese trabajo, todo este proceso, no va a depender de mí, sino de aquel que controle el sonido durante la grabación. Es más, yo puedo haber terminado y haber decidido un tipo de sonido. Y luego el sonidista lo puede cambiar porque le puede parecer completamente diferente. Si no tiene experiencia en el mundo barroco, puede pensar que necesita que los bajos suenen más o que tal instrumento suene menos. Y todo mi trabajo de investigación se fue errado. No dependemos solamente de lo que vamos a mostrar. Imaginemos nuestra visión cuando entramos a un templo, un centro arqueológico, y vemos todo este panorama y vemos toda la inmensidad de este espacio convirtiéndose en sonido. Cuando trabajamos virtualmente, eso depende de un camarógrafo. Depende de lo que el camarógrafo haya decidido tomar, lo que el camarógrafo haya visto y lo que el camarógrafo decida mostrarnos. Tiene otro encanto, sí, pero desde mi mundo del barroco, es un encanto que se encuentra limitado. Entonces, este año, el planteamiento es diferente. Tenemos un reto bastante diferente y espero que lo que vaya a suceder sea del agrado de todos. Este es un gran preámbulo a un nuevo ciclo de videos que voy a desarrollar justamente hablando de estos archivos de la escritura mensural, de la escritura del siglo XVI, y toda la evolución de esta, de las propias investigaciones que desarrollé. Voy a mostrar los catálogos, los trabajos que se hicieron, los que están permitidos. Por supuesto, hay una parte que es reservada del arzobispado del Cusco. Voy a mostrar todo esto durante varios, varios videos. Estamos empezando un nuevo ciclo que espero sea atractivo. Las imágenes que han estado viendo a través de este video son las que corresponden al festival a través de los años. Son los diferentes conciertos en los diferentes escenarios o diferentes lugares donde el festival se ha desarrollado. Además, pueden encontrar varios de los videos en mi canal. Pueden ver los diferentes conciertos, las diferentes conferencias que se han hecho, fragmentos de ambos, tanto en la ciudad de Cusco como en la ciudad de Arquivo. También pueden ver un fragmento del concierto de Campanas, entre otras muchas cosas. Los invito a seguir el canal y encontrar toda esa información. Cusco, Perú, tiene una gran riqueza cultural. Vale la pena conocerla. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!